Más allá de lo litúrgico también te cuento que por estos días a Mendoza han llegado más de 30.000 turistas así que a los turistas que nos vienen a visitar y también a los mendocinos ahora les vamos a mostrar algunas empresas sobre todo emprendimientos gastronómicos de Mendoza Bueno, lo que hizo el confitero se llama torta bombón es una torta que está hecha con colchol de chocolate en el relleno le colocó mousse de chocolate con pulpa de frutilla luego la decoró con mousse de chocolate también básicamente siempre las tortas lo que llevan en el relleno es lo que llevan en el decorado para no cambiar tanto los sabores luego le colocó un baño de chocolate lo alisó con una espátula y le colocó unas trufas que también están hechas en la panadería porque siempre aspiramos a hacer todo artesanal las trufas están hechas con pionoro también de chocolate coñac, coco y dulce de leche se hacen unas bolitas y se usan para el decorado y frutilla y bueno la fruta que se usa siempre como decía recién en el relleno es lo que se trata de utilizar también en el decorado en la continental también realizan todo tipo de sándwiches de lo que realizó la sandwichera hoy día fueron sandwichitos de jamón con nananá roquefort con jamón y palmitos con salsa golf que es una de las variedades que tenemos para ofrecer a nuestra clientela los fines de semana hacemos también de jamón y queso, de mayonesa, de manteca que eso va de acuerdo al gusto del cliente y también tenemos variedades de palta con pesetos tenemos variedades de pollo con aceitunas tenemos variedades de aceitunas negras con jamón tenemos todo tipo de postres especiales de chelva negra, lemon pie, tartas de frutas se pide mucho el tema de las tortas y y y y Gracias por ver el video.